Saludos fraternales, hermanos esotéricos. Soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas que yo expongo. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre... Trabajo con la forma Vishnu dentro del corazón. Según algunos iniciados, por debajo de Parabrahman, que es el aspecto impersonal del Ser Supremo, se encuentra Mahavishnu, que es el aspecto personal de Dios. En la cima del multiuniverso se encuentra Mahavishnu, el Ser Supremo, en su aspecto personal, recostado sobre la serpiente Ananta, de cinco cabezas, que está en medio de un océano inmenso de causas. De cada uno de los poros de su piel emana un universo, con la forma de un huevo, lleno hasta la mitad de agua, y en cada universo hay un señor Vishnu, que está recostado sobre una serpiente, que flota sobre un océano inmenso de concepción. De su ombligo nace una flor de loto, y de su interior nace un señor Brahma, de cinco cabezas. Pero el señor Brahma separa su quinta cabeza de su cuerpo, y con ella crea al señor Shiva, el destructor. De esta forma, desde entonces, Brahma es el creador, Vishnu es el conservador, y Shiva es el destructor y transformador en el universo entero. El señor Brahma de cuatro cabezas, con el poder de su palabra, y con materia preexistente, crea el universo en el cual vivimos, y crea cuerpos para las almas, que por alguna razón desconocida, se han alejado de la presencia de Mahavishnu, para tener existencias materiales. En nuestra galaxia, la cual tiene forma de plato o espiral, se encuentra una extensión del señor Vishnu, que está recostado sobre una serpiente, que flota sobre un océano inmenso de leche. Cada átomo y cada alma individual, tienen en su interior a Paramatma, la superalma, que es la forma Vishnu dentro del corazón. Quien cree en las formas de Vishnu, que son, Mahavishnu acostado sobre el océano causal, Vishnu acostado sobre el océano de concepción, Vishnu acostado en el océano de leche, y Paramatma, o Vishnu, parado sobre una flor de loto dentro del corazón, ya está liberado de la rueda de renacimientos y muertes, y está liberado de todo condicionamiento material. El señor Vishnu, a través de una chispa de su ser, ha descendido al mundo material muchas veces. Cada átomo y cada alma individual, es una chispa del ser del señor Mahavishnu. Pero hay ocho descensos del señor Vishnu, que son muy especiales, y que son adorados como extensiones especiales del señor Vishnu. Los ocho han sido los avataras o descensos del señor Vishnu en los mundos inferiores, y cada vez que bajó a nuestro mundo, ha traído luz y libertad. Los ocho grandes avataras del señor Vishnu han sido Primero, Matsya, el pez Segundo, Kurma, la tortuga Tercero, Varaha, el jabalí Cuarto, Narasingha, la encarnación mitad hombre y mitad león Quinto, Vamana, el sacerdote enano Sexto, Parasurrama, el sacerdote guerrero con hacha Séptimo, Rama, que significa placer Rey de la rectitud, con arco y flecha Octavo, Krishna, el oscuro o el atractivo Rey, guerrero, sabio, maestro y amante Que destruyó demonios encarnados Y reveló sabiduría espiritual Se cuenta que habrá un descenso más de Vishnu El noveno, que será Kalki, caballo Que aparecerá como un guerrero con espada Montado sobre un caballo blanco Para destruir al mal Y reinaugurar una nueva edad de oro Hay quienes creen que estos avataras de Vishnu Aparecen cíclicamente Y que por lo tanto ha habido muchas edades de oro Anteriormente en humanidades anteriores Bueno, en mi doctrina personal A Parabrahman yo le digo Yavé primero original A Mahavishnu le digo Yavé segundo Y a Paramatma O forma Vishnu dentro del corazón Yo lo llamo el Cristo interno individual O también Fanes tercero Sin embargo la verdad es una sola Y la forma de transmitir esta verdad Puede variar Puede meditarse en la forma Vishnu Dentro del loto del corazón Con el mantra Om alabanza al señor Vishnu Y de esta forma se crecerá En conciencia espiritual Una cosa que yo sugiero Es hacerse una protección Antes de empezar cualquier oración O cualquier meditación Por ejemplo Hay que hacer así Agarramos con el dedo Con el dedo índice y mayor De la mano derecha Y pasamos sobre la frente De izquierda a derecha Diciendo Oh señor Vishnu Luego en el pecho Pasamos estos dos dedos De izquierda a derecha Diciendo Sella mi alma Y después al final decimos En tu protección Y después uniendo las dos manos A la altura del pecho En posición de rezo Decimos Shanti, Shanti, Shanti Shanti significa paz Entonces eso es una forma De protección Y de centrado De la energía Y cuando terminamos Nuestra oración Y nuestra meditación Sugiero decir Exactamente lo mismo Dos dedos a la frente De izquierda a derecha Diciendo Oh señor Vishnu En el pecho Sella mi alma En el plexo solar O por encima del ombligo En tu protección Manos juntas Sobre el pecho Diciendo Shanti, Shanti, Shanti Eso es para la oración Y para la meditación Siempre Con respecto A A la oración Podemos Si consideramos a Vishnu Uno de los nombres de Dios Y trabajamos con toda esta terminología Podemos hacer lo siguiente Cuando le pidamos algo Al señor Vishnu Tenemos que hacer así Amado señor Vishnu En el nombre de Paramatma Yo te pido ¿Quién es Paramatma? Es la forma Vishnu Dentro del corazón Es su presencia Dentro de nosotros Entonces Para mí Paramatma es la llave De acceso al corazón De Vishnu El Cristo interno Es la llave de acceso Al corazón de Dios Como en esta terminología Se le dice Paramatma Al Cristo interno Vamos a usar Esa terminología En vez de rezar Allá ve Dios En el nombre de Cristo interno Rezamos a Vishnu En el nombre de Paramatma Es lo mismo En esencia Todo es uno Y todo es Dios Pero bueno Algunos Bueno bueno Algunos Se sienten más atraídos Por la forma oriental Y bueno Vamos a enseñar un poco Cómo trabajar Con la forma oriental Amado señor Vishnu En el nombre de Paramatma Yo te pido Y ahí uno hace el pedido Y después dice Gracias señor Vishnu Que ya me oíste Y en vez de decir Amén Tiene que decir Shanti 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 Paz 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 Y así se sella la oración Siempre hay que orar a Vishnu En el nombre de Paramatma Porque la llave de acceso A todas las entidades espirituales Y a todos los planos de existencia Es Paramatma La forma Vishnu Dentro del corazón Es lo que Es el puente de conexión Con Vishnu Pero también es el puente De conexión Con todos los planos de existencia Con respecto a la meditación Bueno El mantra es muy simple Om alabanza Al señor Vishnu La alabanza Es una actitud de ascensión Ensalzamos lo bueno En el señor Vishnu Pero Vishnu No solamente es el ser supremo Que está por encima de nosotros También es el ser supremo Que está dentro de nosotros En la forma De la chispa divina individual Paramatma La super alma Dentro del corazón Es lo mismo Es adorar a Dios En su unidad Y en su diversidad Nosotros Los esotéricos Tenemos que poder Ver La misma verdad universal En todas las religiones Pero bueno Algunos quizás son más afines A un paradigma oriental Y bueno Para ellos Estoy haciendo este video ¿Verdad? Hay gente que va a decir Pero Leonardo Para los shivaístas Al ser supremo Impersonal Se le dice Para Shiva Al ser supremo Personal Se le dice Shiva Y A la presencia De Dios Dentro de uno mismo Se le dice Indistintamente Shiva No se le da Un nombre específico A la forma De Dios Dentro del corazón Bueno Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno Tenemos que aprender A trabajar Con la inmanencia Y la trascendencia De Dios Utilizando Distintas terminologías La verdad Es una sola La forma De transmitir Esa verdad Cambia Y hay que respetar Digamos Las distintas formas De transmitirlo Porque yo Por ejemplo Soy occidental Para mí El ser supremo Es Shabé Y a la presencia Del primogénito De Dios Dentro mío Yo le digo Cristo interno Pero una persona Que sigue Un paradigma Más oriental Que también Es un iniciado En la conciencia Espiritual Va a decir Leonardo Yo creo En Mahavishnu Es la forma Suprema De Dios Y creo Que la forma De Dios Dentro del corazón Se llama Paramatma Y es la forma Vishnu Dentro del corazón Bueno Son distintas formas De expresar Las mismas verdades Pero bueno Algunos son más afines A un esquema Otros son más afines A otro esquema A mí me gusta No encerrarme En mi esquema Personal Sino que también Poder Ver Esa misma Verdad universal Siguiendo otros esquemas Y el esquema Vaishnava Es bastante afín Con el mío Esto sería más bien Un vaishnavismo esotérico Lo que estoy enseñando aquí Y no el vaishnavismo Tradicional Pero bueno Si quieren que haga más Videos de este tipo Pónganmelo en la caja De comentarios Así no trabajo Solamente con el paradigma Occidental También trabajo Con el paradigma Oriental Pero siempre enseñando La misma verdad universal La inmanencia Y la trascendencia De Dios Bueno Vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo Para todos Paz a todos Los seres Amén